Hoy vengo a decirte que el amor eres tú Hoy te traigo flores esta noche Esa sonrisa que alumbra todas mis noches Yo quisiera darte un beso que tú las anero Y ojalá contigo lea el mensaje de aconía Y que no haya despedida Y ojalá te enamores vida mía Me ilusione con tu mirada Es el corazón de reclamar Y quizás no vuelva a verte más Es de tus ojos maravillosos Quisiera volver a ver Esa sonrisa en mis días, mis noches de poesía Es de tus ojos maravillosos Quisiera encontrarte aquí Enamorarme otra vez de ti Te encontré sin aviso Como sorpresa de cumpleaños Sin haber planeado esta ocasión Hablaste y yo también Era un hombre sin salvación No sabía que eras la reina Y yo tu salvador Y mirando la luna llena Como reíamos los dos Es de tus ojos maravillosos Quisiera volver a ver Esa sonrisa en mis días, mis noches de poesía Es de tus ojos maravillosos Quisiera encontrarte aquí Enamorarme otra vez de ti Enamorarme otra vez de ti Te encontré sin aviso Como sorpresa de cumpleaños Sin haber planeado esta ocasión Sin haber planeado esta ocasión Me hablaste y yo también Era un hombre sin salvación No sabía que eras la reina Y yo tu salvador Y mirando la luna llena Como reíamos los dos Es de tus ojos maravillosos Quisiera volver a ver Esa sonrisa en mis días, mis noches de poesía Es de tus ojos maravillosos Quisiera encontrarte aquí Enamorarme otra vez de ti Esa sonrisa en mis días, mis noches de poesía